Bueno, estamos acá en la Expo Tucumán, en lo cual tenemos un food truck, donde queremos que la gente venga, participe y vea los beneficios que tiene con Club La Gaceta. Nosotros en este momento estamos vendiendo lo que son sándwiches de hamburguesas y de matambre. ¿Cuáles son las recetas que más te gustan de Maxi? Y lo que más me interesa y lo que me gusta es su personalidad, su carisma, la buena onda que tiene con la gente, con la producción, con el stand, la verdad es que es muy buen tipo. Bueno, ¿qué tal comieron? ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Sí? Muy bueno.